No, no sé, güey, que fue muy perturbante esta batalla, güey. Deseo mi vida hacedora. Necesito toda mi vida. Y mi gente, estamos viendo Ricto vs. Encima. Hace cuando dieron los cruces yo dije que esta batalla no me parecía, que Encima no la había hecho tan bien en la primera como para invitarlo de nuevo, Encima contra Ricto. Pero no sé, no sé cómo fueron las cosas, no sé si Ricto solo aceptó Encima, no sé si Ricto lo pidió especial, si rechazó otra. No tengo idea de cómo fue la weá y tampoco me interesa ahora porque... El escándalo de la semana. Un saludo muy fraterno, mi gente. Mucho, mi gente, bendiciones a todos y a todas. El escándalo de la semana, mi gente. Vamos, Encima vs. Ricto. Astropoeste le tiró hasta el papa, güey. Ni el papa se escapó. Voy a poner el pie ahí, cabrón, a mi carrera. Quieren llamar a Movistar para que me corten el internet. Saludito, gente. Sí, gente, le damos cariño a los dos o no, que se escuche el aplauso para que comencemos. Y cuando el host diga rica, muy rudolf y rich, vamos a tomar un sorbito cerveza. ¿Qué la estoy guardando para este momento, güey? He tomado pura agüita, así que vamos a tener que empezar a ponerle bueno, güey, que se me está desvaneciendo. Atención. Oye, gente, yo no he visto esta batalla, ni Ruiz, ni Historias, ni una hueá. Y delante estábamos viendo un pedacito, pero nos vimos en la entrevista, güey. Me devolví a hacer la entrevista y llegamos hasta aquí. Buenas tardes, soy Joel. Muy rudolf. Aquí empezamos. Cuando era niño, era Joel Osment, porque en la escena vi gente muerta. Ahora que estoy viejo, soy Joel de Last of Us. Me llaman para salvar esta escena, vi gente muerta. La escena siempre se repite, parece Truman Show. Él es el nuevo Jim Carrey. Si no los mata de la risa, se muere de depresión. Quítate la máscara, Toy. Ya pasaron tus días como Camerón. Y yo sigo dejando un eterno resplandor, porque la escena no olvida a Joel ni con un casco borrador. Dios. Los jueces nunca están a mi favor, es porque rompo las promesas. Mentiroso, mentiroso soy. Haciendo Freeman, un todopoderoso Dios. A compes puedo ir, N, pero solo pierdo cuando me traiciona mi otro yo. Y yo sé que la mentira tiene pata coja. Así que cuidado con la sangre que arrojas. Que la conciencia que arroja. El personaje a la persona destroza. Puedes volverte Chris Benoit. La conciencia es la cárcel más poderosa. Y no escaparás de esa cárcel ni aunque pongas una llave en tu esposa. Uf. Oye, nos explicaban esa barrita por ahí de que era el luchador y que le hizo como... Mató a su esposa, no, así o no. Así, así de fuerte era la barra, chiquillo, güey. Ahí, ahí. Esto es que pongas una llave en tu esposa. Dole, 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 marzo. Estos son raperos, ya no hacen ni rap social. Investigan al rival como si fueran un policial. Solo le falta el uniforme oficial. Sus round son un informe de oficial. Querías poner a base contra la esposa, ¿verdad? Esto se llenó de pacos encubiertos. Y lo que hacen entre los raperos es posar. ¡No! Pero no me puedo tomar en serio. Es posar. Siéntale encima con esa hueá en la voz. Pero traes golpes tan sucios que eres pa' gusto general. ¡No! Y yo, como Víctor Jara, introduzco poesía mientras me dispararán. Me dejo los dedos como Jara en el Estadio Nacional. Tú solo traes mierda del rival. Te dejas los dedos como Jara en el Estadio Nacional. ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! Es normal que hagas trap y te vendas. Nunca fuiste maestro de ceremonia. Yo el día que me venda, seré momia. Traigo como Eric Sermon Rap. Y él nos viene a ceremoniar. Luego que toda la vida llevó el pico en la cabeza. Parecía ser a monra. ¿Por qué ser a monra? ¿Por qué el pico en la cabeza? Traigan a deshonrar, vino hasta deshonra. Te honra salir en la televisión. Como viene de una villa alemana, ve una cámara y pierde el control. Pero no necesitamos a César para que tenga Chile. Visión. Estos quieren salir en el televisor. Se convirtieron en personajes amarillos. Y así en sí son... ¡No! ¡Dios! ¡Ricto! ¿Tú decís que... ¿Tú decís que a monra de los tónderca... A monra, ya vos cabros. ¿Cuál es a monra? ¿Por qué el pico en la cabeza será a monra? ¡No! ¡Conche tu madre! ¡No! ¡Conche tu madre! ¡No! ¡No! ¡Golpí con la cabeza! Parecía ser a monra. ¡No! ¡Conche tu madre! ¡Egipcio Vars! ¡Ay, Ricto creyendo su ron ahí, va! Pero no necesitamos a César para que tenga Chile. Visión. Estos quieren salir en el televisor. Se convirtieron en personajes amarillos. Y así en sí son... ¡Oh, Dios! ¡Ricto! Pensé que se lo hacía yo. Antes se mataba al rival con skill y flow, como Eminem en Kill Shot, pero hay tanta adicción a la... No, no dijo Rich. ¡Oh, Dios! ...personajes amarillos. Y así en sí son... ¡Oh, Dios! ¡Ricto! Dios, Ricto. Antes se mataba al rival con skill y flow, como Eminem en Kill Shot, pero hay tanta adicción a la pantalla que hoy se matan con screenshots. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Voy a tomar la guita, permiso. ¡Oh, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplauso, dale! ¡Ya! ¿Qué dices? Oye, pero... Buen sorbo le pega, ¿eh? ¡Aplauso, dale! ¡Buen sorbo le pega, chis! ¡Lo tenían amarrado! ¡Y eso que recién comienza! ¡Chucha, lo tenían deshidratado! ¡No había agua en el camerino, cabrón! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Como caballo bandido, culio! ¡Cayado! Que se matan con screenshots. ¡Ja, ja! El encima es como el droce. Cuando se cae al LSD, apaga tele. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apaga tele! Él quiere que la tele le dé el pan, pero en la tele los improvisadores se mueren. Así que fíjate bien el pan que quieres. ¡Ja, ja! ¿El pan que quieres? No, que nadie vio los improvisadores. Si nadie vio los improvisadores, ahí estoy viejo, puh, weón. Estoy más viejo que la chupucha. Así que fíjate bien el pan que quieres. El pan que quieres. ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ay, que Ayu levanta la manito ahí, ya! ¡Oh, estoy viejo, hermano! ¡Cabro! Vayan a hacerse chequeo, weón. ¡Ja, ja! Están en el... Todos los que entendieron esta rima, por favor, que mañana vayan al médico. Se me den la glucosa. Se hagan examen general, hermano. El pan que quieres se mueren. Así que fíjate bien el pan que quieres. ¡El pan que quieres! ¡Oh, estoy viejísimo! ¡Estoy viejísimo! Insultar ante la masa a madre no es integral. No tendrán la grasa ni vestido de trans. Si te disparas un pan, ideal. Estás dejando un mal gusto en las masas con esa mente tan little, César. ¡Oh, shit! ¡Ojo! El panorama nacional. Un diario de lunes. Un lunes. Vienen a decir quién fue tú, ex mujer. A quién sigues en tu face. Ese se escupen. Aquí no ocupen. Solo en la farándula, ese cupe. El escándalo de la semana. El te aturde como tour del US. Las redes errores no forzado te producen. Al ATP encima lo consume. Por eso hay tantos saques en tu set. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Yo ocupé las redes para que se reduquen. A ti te aplaudirán en Instagram cuando me insultes. Ese es el síndrome que produce tu red. ¡Oh! ¡Ojo! El síndrome de tu red. ¡Uf! Yo... Pero en Chile siempre fuerzan una plaza. Los compró dem... No, 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 no. ¡Oh! 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 No se me deshidrate, mi compa. No se me deshidrate. Oye, qué guapo. ¿Por qué hay dos locos de la U ahí jugadas a la U, eh? Yo ni caso de fútbol. Los compró dem. Lo compró B. Este circuito lo conduce una fuente con poder. Y la tracción la da el más corriente. Por eso la gente confió en él. ¡Oh! Él. Hip Hop lo mataron y mutaron. No lo salvará ni un metomano. Confió en él. Le metieron más mierda que el gas metano. Estos mitómanos. No creo que tengan en él afuera, gente. La empresa eléctrica. Te confió en él. Él. Hip Hop lo mataron y mutaron. No lo salvará ni un metomano. Le metieron más mierda que el gas metano. Estos mitómanos. Para ganar a base le inventaste ser pedófilo. Y te burlaste porque quedó huérfano, psicótico. ¡Oh! Se convirtió en simpático. Ser un MC apático. Para que vuelva en sí rápido. Déjelo en sí quiátrico. ¡Oh! Él es lo que rapea. Hace responsable al micrófono. Palabras crean ideas y hasta actos catastróficos. Cuida lo que siembras en estos campos semánticos que en tus hojas hablas de tu árbol genealógico. ¡Oh! Tú solo cuidas tu letra cuando firmas autógrafo. ¡Oh! Pero dañando a la mujer a diario saldrás en el mercurio. Retrógrado. ¡Dios no! ¡Dios santo! Explotas el recurso de la mina como Bomba 4. Misógeno. ¡Oh! Hasta cuando... Hay gente de afuera, gente. Bomba 4 es un diario aquí que era como medio... Subido de tono. La mina como Bomba 4. Misógeno. Pero... Ricto está en la viejo. Así, bueno. ¡Oh! Los carnés como... Conchutumare. Agarren los carnés, cabrón. Son los jóvenes que entiendan esto. ¡Hijo culo! ¡Santo! Explotas el recurso de la mina como Bomba 4. Misógeno. ¡Oh! Hasta cuando haces la barra, está pensando en la cuarta. El daño es periódico. ¡Oh! ¡No! ¡Ricto, para! ¡No! ¡Ricto, para un rato! ¡No! ¡En la cuarta, conchutumare! ¡No! ¡Mi cerebro! ¡Oh! ¡Shh! ¡Bien que te sabíais la de la Bomba 4, Ricto! ¡Te dejaste ver, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi compa, que le dio duro! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡El daño es periódico! ¡Un segundito, un segundito! ¡Muy bueno! ¡Ay, ay, Ricto ahí! ¡Siempre estará para darte una mano! ¡Manuela Barnes! ¡Cuántos recuerdan la Bomba, ida! ¡Salió la vieja escuela, ida! ¡Representan! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Astro! ¡Vámonos! ¡Astro pesado en ese exabrupto! ¡Solo pulgares hacia arriba te interesan! ¡Por eso trajiste al César al asunto! ¡Pero perdiste la cabeza por bruto! ¡Ya quien imitando a Marco Antonio nos deja este César a gusto! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Astro! ¡Astro pesado en ese exabrupto! ¡Solo pulgares hacia arriba te interesan! ¡Por eso trajiste al César al asunto! ¡Pero perdiste la cabeza por bruto! ¡Ya quien imitando a Marco Antonio nos deja a este César Augusto! ¡Uf! Yo cuando iba a mi curso hacía acróstico mediante un cántico y el curso serio, la profesora dijo payas o décimas no tienes, se para en hoja y dice toma, desde ahí voy por discos, agarro una mina y busco figuras como violeta, escucharon mal, escucharon mal. Cuando encima iba a su curso, hacía acróstico mediante un cántico y el curso se rió, la profesora dijo payaso décimas no tienes, se para en hoja y dice toma, desde ahí va por discos, agarro una mina y busca figuras como violeta. No, 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 uy, alerta del lobby, el chai que sabía que era, pero en un momento fue tan largo que dudé, dije uy quizás, no, como que quizás ya no era, quizás eran como cosas entremedio, cachai, no, 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 y ahora te harás el poeta. No ha dicho ni una grudo, no ha dicho ni una riga, nada. No, 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 no. Y ahora te harás el poeta, pero la poesía no es ciencia, no confundas astucia con inteligencia, ni con escritores fantasmas tendrás transparencia. Al oído lo dañas como a Trump, la audiencia, te vistas de trans por apariencia, como Bad Bunny, te travestis para ocultar que eres otra bestia que con trap embestía a la mujer con demencia. Harás trap es tu esencia Que con trap embestía a la mujer con demencia Harás trap es tu esencia Vas tras la tendencia Pero si no eres real, lo hay trascendencia Solo hay confianza cuando el alma se confiesa Yo perdí la esperanza cuando gané la experiencia Si sobra viveza es porque falta vivencia Cuando hay sangre sucia no hay limpieza en la conciencia ¡Dios santo! ¡Ricto en la casa! ¡Puta el culiao bueno! ¡Culeao bueno! Esa última al final Bueno hermano Mira ahí la gente se manifiesta con lo de que le soplaron Dice yo encuentro que mejor que le soplaron A que pierda el ritmo como estigma Si la verdad si Probablemente esta sea la última vez Que tenga la oportunidad de dirigirme a ustedes Mediante algo que escribieron en un papel Así que esto es lo que les quiero decir Yo ya he quedado cansado el Ricto Atención Probablemente esta sea la última vez Es que las luces funcionan con energía eólica Entonces se había acabado ahí el molino Y el Ricto está soplando para hacer girar la app Eso pasa hermano Es que le están haciendo la alcoteza a Ricto Tenía que soplarla Sí, la verdad sí Atención Probablemente esta sea la última vez Que tenga la oportunidad de dirigirme a ustedes Mediante algo que escribieron en un papel Así que esto es lo que les quiero decir Queridos amigos A lo largo del camino Me han sangrado las sienes Buscando las palabras que componen la materia Que a su vez componen todas las cosas Que en el fondo Son sentimientos El Ricto está pa' la cagá No puedo tomarme en serio Está Ricto jadeando El cacho en Arnold Y Arnold cuando está el jadeante Edgar Un jadeante que se le quillo como atorado un hueso de pollo Me han sangrado las sienes A lo largo del camino Me han sangrado las sienes Buscando las palabras que componen la materia Que a su vez componen todas las cosas Que en el fondo Son sentimientos Aquel que no se aprende a conformar con lo que tiene en su plato Se convierte en un autoantropófago Los jardines hechos de tejidos blandos Que ahora el Ricto está pariendo Aquel que no se aprende a conformar con lo que tiene en su plato El que se pone atrás del Kielga El que se pone atrás del Kielga Ya, bro Sentimientos Aquel que no se aprende a conformar con lo que tiene en su plato Se convierte en un autoantropófago Concha tu madre Tráganle la ambulancia Ricto Se está muriendo Hola, güey Ya, por favor, pónganse en serio, por favor Aquel que no se aprende a conformar con lo que tiene en su plato Se convierte en un autoantropófago Los jardines hechos de tejidos blandos Con ojos pardos que sobresalen de sus flores Me carcomen la memoria Como un completo secándose al sol Y nunca olviden Que todo pastero previamente fue un niño Oh, Dios Dios Consejas Dios Viños de escoria Se reúnen en el estero Un bardo canta el destino cruel de un cuerpo que se retuerce Por lo que ha de callarse y no contarse Para no pasar malos ratos Los peces tienen depres Por eso beben tanto Algunos Le echamos la culpa a Dios Como base para la razón Para enaltecernos Por eso tenemos ego Y por eso Tenemos culpa Me carga cuando me pego en el apoyadrazo Con el sillón En la rodilla Puta la hueá mala El dolor Ese dolor Tan intenso Me hace pensar ¿Cuándo perdí la sonrisa que tenía en mi foto del primer día de clases? ¿Cuándo maté a mi mejor amigo imaginario solo por dejar de imaginarlo? Judas Amigo mío Sé que te sentiste mal Yo te perdono Aunque me quemen contigo Ay, ay Un segundo, un segundo Ay, pensé que sí Acomo sacar la mata Así como esos pervertidos del centro Cuando Fua Atención Atención, por favor Crudo Oye, está abrigido Lo de los pasteros Fue el niño, hermano Muy crudo Un segundo, un segundo Un segundo, por favor Con agüita Vamos encima Vamos, vamos, vamos Qué difícil ese momento Yo te perdono Aunque me quemen contigo Eso no, ya no Ah Oh, qué tal Vámona 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 Uff Ricto diciendo lo que había tomado el agua Con sus ojos vergos Ricto ahí echándole Unas cositas al agua ahí Para que se le olvide ahí Su clonita ahí Segundo, disculpen, cabrón Vámona Con calma no más encima Con calma, con calma Tranquilo, tranquilo Vámona 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 Eh Ah Los consejos de mi madre Y los chistes malos de mi viejo Son más valiosos que cualquier rima que me hayan dicho Con qué más Yo también te quiero Oye, Craig Que le va a definar Este padre Ese es bueno Un sangre Con qué más He de guiarme En este páramo ensombrecido Cómo más he de gritar Donde en realidad Me obliga a callar el silencio Y qué importa Si no sé gritar Si en el fondo Nunca he sabido bien Cómo decirlo Disculpen, cabrón No, no, no Demos un segundo Aplausos por encima, cabrón Esto es difícil Oh, güey Sentiría más presión que la chucha Yo estando ahí, hermano Güey Qué ansiedad, güey Uff La verdad Ah, cómo era esto Oh, debe ser muy penca sensación Güey Estar ahí al medio Que se te olvide La verdad Dale, güey Lamento mucho Haber olvidado la forma En la que me iba a entregar el mensaje Pero bueno Aquí le está hablando la persona Ya no le está hablando el personaje Para que entiendan Que debajo de la ropa Hay un cuerpo de carne y hueso Mucho más allá del traje Tal vez me remodré Diez años en aprenderlo Pero al fin aprendí Que debo dar un buen mensaje Yeah Disculpen por todas las veces Que no dije nada concreto Por las veces que tiré una rima suelta Donde otro buen habría puesto Un verso, un soneto Porque con mi carisma En realidad Nunca di tanto Un rapeo completo Perdón a todas las personas Que con mis palabras En algún momento Se sintieron pasadas a llevar O sintieron que yo Les falté el respeto Hay que aprender de la vida Hay que caerse Para poderse parar No sé si entiendes Mi hermano Ricto Lo que yo te quiero contar He pasado tantas noches enojado Tantas noches Queriéndome matar Después de un par de años Y unos cuantos intentos de suicidio Supongo que estoy aquí parado Y no me siento tan mal Oh dios Hermoso Yo amo a estos cabrones Porque ellos son de verdad Les voy a contar algo Pero que no salga de acá Esto lo mantenemos Como una intimidad Yo no había pasado Mi primer filtro de mi Me hicieron pasar Así que muchas gracias cabros Por darme esa oportunidad Oh hermoso 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 Uno viajaba de Conce Lo dejaban afuera Uno ahí Viajando Seis horas para allá Seis horas para acá Ni una Yudita Ni un puntito dieron Así son por hermano Ya Que le va a traerle envidia Oportunidad La mafia Por eso Astro Poeta tuvo que destaparla Gracias Astro Poeta hermano Hermoso Hermoso Gracias por tanto hermano Hermoso Rictor Rictor ¿Tú sabías que yo no te iba a tirar la pelada? Fue de que fuiste mal a donde Igual Me tiraste un par de weas Fax Este buen palométrica Es terrible pillo Para venir vestido de azul Me saliste bastante amarillo Y sabéis que hermano Este huevo es legendario Vamos a tirarnos la pelada nomás Pero un poco Para que se prenda el barrio Este huevo es como un rapero punky Un sicario Le dicen Gigi Allen Se toma un café Y es capaz de cagarse En el escenario Ojo Ojo Y los culeros se ríen ¿Creen que es broma Pedazo de pollo? ¿No sabéis nada Que Rictor Antes de subirse acá Fue capaz de estar atrás Y meterse un corcho en el hoyo? Exacto No Mentira Es buen mensaje camarada Solo volví a mi manera de ser antes Para después volver al presente Y demostrarle que siempre puede volver Por quien lloraban No te creo Oh Dios Yo soy la verdad Yo soy la calidad Yo soy el dolor que te llega En un alma destrozada Soy la última lágrima que corre En la agonía de una mamá Soy un huevo que anda con el carro Escuchando a maná Soy Baudelaire Soy Rambó Soy encima Soy los versos Soy los chistes Soy la rima Soy César Archiles Tú lo sabes Tú lo sabes Más niga Yo podría ser cualquier hueá Pero no tu prima Píguen el absurdo Pónganse vivo No oyeron las piedras que suenan Mientras corre el río No gritís Si todavía no viene el punchline Hijo mío Rich Píguen el absurdo De que si mi abuelo tuviera coco Sería mi tía Y no mi tío Este cabrón la pilla Este cabrón es mi hermano Andy Disculpa por todas las veces que ensayamos Este hombre tiene una secta De fanáticos que dicen No le fallamos Pero el güero es un maldito Le dicen el temucano ¿Por qué cuando tienen que reírse Los culeos no se ríen como corresponde? ¿Por qué son así los culeos? ¿Para qué tan poco hombre? Ah, no se la echen Que le haces tirando las velas como corresponde Pero ¿Por qué se ríen de las lágrimas de uno Cuando se tira en realidad en el fondo del alma Un sentimiento noble? Oh, Dios Muy diferente Muy pinche diferente José Domínguez ¿Qué vas a decir ahora José Domínguez de mí? José Domínguez ¿Qué cara puedo poner José Domínguez? ¿Qué cara te acomoda José Domínguez? ¿Qué ponga ahora? Tiene una pelugosa esta guay Pero igual me la pongo por ti José Domínguez José Domínguez José Domínguez para que no te moleste mi cara Reaccionando ¿Así José Domínguez? ¿Así o no? ¿Así o no? ¿Así o no? Ya Dijo Un guam pelucón Uno de los grandes pilares del bar del rap en español ¿Vos querías batallar conmigo? ¿Vos sos puro guam? Nada, mentira, Ricto Esto es puro deporte Todo escrito, cero improvisación No se rían, no se rían Se lo explico Puta la weá Por esta pelada A veces me mortifico Ya Pero nadie ha atado Esto es respeto Como cabrón, chico Ricto ¿Te gustaron mis rounds? Y el pico Round 1 ¿Volviste? ¿Volviste? Volviste, volviste, volviste A ver ahí Atletas de la risa bars En la casa Volviste guacho Total atención Total atención Ricto Mira José Domingo Espero que estés feliz José Domingo Espero que estés feliz Ya que estamos aquí en el teatro ¿Les gusta el cine chileno? Sí Atento entonces Se vienen esquemas de cine chileno Mi gente Atento Análisis ¿A qué análisis puedo hacer? Ya El primer round Triste Triste lo de encima Me imagino que Igual se preparó Me imagino Lo que más me da tristeza Es que Que chucha tengo en la cabeza Un calzoncillo Me da tristeza De que De que Puta esto sea lo que vean Para afuera Esta es la escena Máxima que tenemos De batalla escrita Y Y nada En verdad me da pena Yo Puta dije que Que no iba a ser una buena batalla Que encima no era la persona Que lo hizo mal la primera vez Que no lo iba a ser bien la segunda vez Pero tampoco Era lo que quería No quería ver esto Como que Triste Me imagino que igual A pesar de la risa y todo Igual tiene que ser frustrante Estar en una weá Que se te olvida la weá Como que De perro Entonces eso En verdad Obvio que es de ricto Y claro Como que le dieron una Le soplaron un poquito Unas palabras Ricto Una escena Que ha sobrado Tampoco No exageremos Tampoco Pero eso me Me pareció de que Encima debió haber cortado el round Debía haber improvisado tanto Debía haber dicho Mira No sé Round 1 Fue de tiempo Como Puta No sé Creo que eso hubiese estado mejor Que improvisar el round Pero bueno En mi opinión Y yo No soy un experto Como siempre he dicho Hay otros canales Que si son expertos Y ellos yo creo que Podrían darle una Una mejor respuesta Pero dice A mi me gustó Si No sé Para que estigma Improvisó mucho Mucho Me da penita Si hubiese estado mejor eso Yo creo que hubiese sido mejor Que hubiese dicho tiempo Es que Igual Al final Como que Se puede Casi ver Como que la escena de Chile Juan está para el show O sea Juan Ya a este pana se lo olvida Y en la estelada Al estigma se lo olvida Juan Chucha A la pluma chilena Juan Buda que están Rigios los vatos Que el chileno Juan Y el animador Celebrando Diciendo Rich Cachai Como que Siento que a nivel Escena quedamos Meo mal parados Pero No quiero crucificar Al estigma Ni al encima Juan Si yo no lo he hecho Cachai Yo no puedo decir Que yo lo haría mejor Pues Juan Entonces Eso Y les gustó El round a ustedes O no Esa fue la mejor parte Quería destruir una familia Oh espérense Es que estaba A origen La máscara Tenía cualquier polvo Más polvo Que el que he levantado Yo esta semana Ya que estamos aquí En el teatro ¿Les gusta el cine chileno? Hablando del teatro ¿Les gusta el cine chileno? Mira Hay una persona Que estuvo ahí Dice Elemental Yo estaba ahí Y cuando caché Que en el segundo round Se lo olvidó Al encima Me enojé Y fui por una chela Atento entonces A ver Se viene el cine chileno Él jugó sucio con Basek Ese es su personaje Le vi Quería destruir una familia Qué pena Se ve que disfrutas Ir a cavar un hogar Por eso trajiste a gente topo A la escena Yo te vi vestido Como una mujer fantástica Ya que hace ratos Está en tacos tu carrera Explotó tanto el recurso De las minas Que antes de los 33 Una mina te deja bajo tierra Cambias tanto el acento Que confundes banderas Aunque dan traumas Y secuelas En la zona Tanto nos quitó La dignidad Una colonia Que el protagonismo Para una peli Del golpe Hematoma El comediante ahora Irá a un barrio Universitario Me gustaría Pillarlas todas Cabrón Estoy pillando Las que son Humanamente posibles Tendrá promedio rojo Por él Johnny 100 pesos Pago Pero tendrá Promedio rojo Por él Johnny 100 pesos Pago Pero volverá Nos tiene el condenado Ya que vende más Un chacotero Que un leftraro Él siendo zicón Cree que machuca Ten cuidado Tu mujer puede estar Bebiendo la leche de otro Mientras tú aquí Abres el tarro Dios santo Machuca bars Machuca bars Machuca bars Yo la vi cuando tenía Como 6 años Lo único que me acuerdo El cabrón en la bicicleta Y el hueón así En los cilindros de atrás Lo único Machuca bars El hip hop Está muriendo Por eso traje a este crimen Las flores Todos son hijos De un asesino Por eso repiten patrones Y aunque aquí Las pistas borren Sabemos al hip hop Quien le mata Siempre que hay un crimen Una marca de lata Si tienen valores No vayan a una comp Que no les dé plata Que mientras cuentas Ovejas en sus sueños Ellos cuentan La lana que les saca Acá No hay sueño americano Es la pesadilla De Latam Y la movida Más fuerte Es la chilena Cuando el que pega Es Latam Dios Cuidado que Hay buitres Que esperan más gallos Les llenas el plato No seas tan pavo No moriré pato No vivo pa' lagos Ya me saqué la cresta Si madrugué cantando En un metro cuadrado Mi cigüeña No trajo un gallo De zoológico Red Bull no dio alas A un cóndor autóctono Me siguen saliendo gallos Lo dijo el fonaudiólogo Mi pluma Le pone la piel de gallina Hasta el maldito dermatólogo Dios Hasta el maldito dermatólogo Le tira fuerte Aplausos para Ricto Dale, dale Que se escuche Todo bueno Todo bueno Todo bueno Todo firme Red Bull te dio alas Pero de fantasía Si eres el más toy Es tan toy Que vino con Andy Pero nunca será un real vos Ya que vienes de la quinta Te puedo playa acabar Faltan más agallas Que Aquaman Para ganar Acá la pasas Barca Te lanzas hasta acabar Fatal cual prata En la batalla naval Te falta más mapa Que Atlanta va a avanzar Estas patas Traen más tablas Que el huáscar Acabas de dar El alma al Fantasmas al azar Llamas al shark Atá Cómo lanzar Vif a la mar Estuvo chafadísimo Esa güey Oh hermano No Estuvo buenísima No sé si como Si me equivoco Corríjanme Pero al medio Le tiró como Su univocalismo Estaba mi pana Estaba como en esa Estaba como en la El lanzo No Estuvo buenísimo hermano No Cómo lanzas Caracas Acabas de dar El alma Al Fantasmas al azar Llamas al shark Atá Cómo lanzar Vif a la mar Sí No sé cómo te han pescado Si vives anclado Yo creo que pensaron Que tiene de pie Un palo Pero si miran Su cuenta corriente Nada sincronizado Perdieron el juicio Cómo fijarse En Jack Sparrow En honor a tu región Hoy solidarizamo Y cuando acabes De izar la bandera blanca Nosotros una bandera De soldiarizamo Rich Rich Soldiarizamo Lo dijo dos veces Güey Rich dos veces Oye y Y para la gente de afuera Y cuando acabes De izar la bandera blanca Nosotros una bandera De soldiarizamo Rich El juego de palabras Soldiarizamo Hermano Una vez te vi en el parque Rimar prendío Se hizo tarde Y te ofrecí mi hogar Pa' que no pases frío Si tienes hambre Carne fío Los padres míos Me enseñaron a ser vío Y agradecido Pero he aprendío A mirar al gentío Y no darle tu parte A cualquiera parecido Ya que se acostumbran A que debes darle Como un padre A un infante crío Como esa brillante crío De Argentina Que si no le regalan Todo a los Barça De forma arbitraria Va a haber lío Va a haber lío Y escribir fue un desafío Trabajo nueve horas Casi fijo A turnos nocturnos Me sacrifico La mitad de la semana Debo cuidar a mi hijo Y parar mi disco Pa' agarrar mi lápiz Dixon Y tirarle Que no es mi rival Es un sacrificio Pero participo Pa' partir este fucking circo El 2012 Entró Clap y Rito Al circuito La final era Rasek Y Cristo Y ganaba Quien hablaba más De Mami Pico Eso es anti hip hop Dios Pero trajimos skill Pa' valorar al más distinto Hoy vemos estigma Con un menor Invirtieron tanto el tiempo En esto Que volvimos a la era De Barrabás y Cristo Dios Invirtieron tanto esto Que puedo ver al revés Todo lo que me dirás Cuando dices La tele ves Yo veo Se ve letal Laicos Oído Es odio social Cuando dices Al atar la río Veo oír al rata Cuando dices Someta la mina Veo Al animal Atemos Captas Se verlas Al revés Cada una de tus frases Por eso Cuando dices Que César eres Estás diciendo Seré Rasek Ah no No Dios santo Te puedo limpiar Que eso estuvo épica Te puedo limpiar Seré Rasek A ti la lava la tina Eso se llama palíndromo Palíndromo Seré el blanco Anita lava la tina Ay 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 mi gente Estuvo épica Seré Rasek Rasek Le saltó Michel Peo Seré Tele Tele B C B L Dal Palíndromo Yana Sílabos Bueno Bueno El blanco Hasta acabar Con el Perdón Perdón Arroz Seré el blanco Hasta acabar Con el perfil De aspirantes Líneas para hacer Gabriela Mistral Al tener la firmeza Hasta con arruga En la mano Dije Dije otra cosa En la mano Arruga Hasta con firmeza Al tener a Gabriela Mistral Para aspirar líneas Hasta acabar Con el perfil Blanco Somos diferentes Somos muy diferentes Yo la vida Me la tomo como gente Ya no se puede decir Ya que son muy diferentes Gente Somos muy diferentes Yo la vida Me la tomo como gente Indie Él como indigente Yo me inspiro En físicos Como Stephen Hawking Buscando agujeros negros Inspirado O Albert Einstein Él Se inspira en físicos Como Stephen Hawking Buscando agujeros negros Inspirado Al ver a Epstein No 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 Cool Enloqueció En el país Crudolf No Crudolf 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 Culeado Ya no me queda más Crudolf hermano Estoy pal pico Ya no me queda más Cabrón Esta vez dijo mucho Crudolf Cabrón Fue Fue En el país más rapper El stand trapper En la tierra más poeta Es stand dapper Como tiene una corta pluma Solo viene a dar sangre Es la mejor mina Y el peor payaso Parece peli Davan Sandler El panorama Tiene la enfermedad De Robbie Williams Se está muriendo Por las fallas De encima Encima Tiene las fallas De Robbie Williams Les hace reír Para Para calmar Su vida depresiva Hoy el club De la comedia Se suicida Traje líneas Para que el club De los poetas muertos Reviva Esto es Pach Adam Pacientes están esperando Tu rutina Y cuando no te acepten Como familia Señora Dothfire Te lo ganarás Vestido de mina Pero crecerán Y nunca jamás Habrán niños Que te sigan No te tomes Como un juego La vida Que en este Jumanji Debes dejar la droga O por culpa de la roca Te olvidan No Barras Se llama Encima Oye Aguant Afuera de mi casa Acaban de sonar Una gumbar Brígida Hermana Y no estoy hablando De Blue One Ni de Glocks Bueno Se llama Encima Porque quiere tener Química con la movida Pero aquí solo estuvo De ensayo Mientras el profe cocina Soy como Oh ¿Cacharon esa wea? Como tres balazos Oh Acabas llegaron Los gumbar Clean A ver Voy a cerrar mi ventana Cabrón Y para que La ventana Es anti-gumbars Trimer latino Ahora si cabrón Porque quiere tener Química con la movida Pero aquí solo estuvo De ensayo Mientras el profe cocina Soy como Walter y Pickman Al ver el trailer Ya saben el final Que se avecina Les cambié la fórmula Para llegar a la meta Cuando metí la mina Oh No 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 Esa wea La Metilamina Conchetumare Conchetumare Hermano Si yo vi Breaking Esa si la vi Bueno Por fin una que entiendo Por la chucha La dea Lo siento Hank Pero traigo tu muerte oficial No necesito sacarte Una Walter White Ya dejaste manchado De sangre el mic Quítase perfil De color Pinkman Y deja el vicio Chuck McGill Las pilas te hacen perder El juicio Aquí tus pasos De junior Están invalidados Él se crea Un personaje de barrio Porque toda su vida Escuchó en su radio El adio Por eso siendo chileno Cambiar el acento Es lo que te gusta vos Necesitas un trabajo estable Para que tu imagen Tenga un lavado Por eso cuando sean Como encima Y se hagan adictos Al combo familiar Necesitan apoyos hermanos Round 2 Si A Gustavo Ojo Ay, ay, ay Hermoso La blast de Skyler Llega neta Tus pasos de junior Están invalidados Por Walter Junior Si Uff Hermano Increíble Increíble Ricto Hermano Oye Salieron Sus gambar Llegaron Los gambar King A mi casa Culeo Aprenden Del bar Vamos a escuchar El segundo round De encima Hermoso Encino Cuando usted quiera Permiso Que lo que Ricto Como pudiste Traicionarme De semejante Manera Este mono Culeo Me dijo No nos tiremos Personales Vamos real Profesional No hagamos Sálvese Quen pueda Puta que te pegaste La falla Más nega Pensáis que erís Mundialista Acaso Porque a mí me estáis Pagando Con la misma moneda Eso no se hace Cabrón ¿Eres mundialista acaso? ¿Por qué a mí me estáis pagando Con la misma moneda? Te pegaste la falla Eso no se hace Eso no se hace cabrón No se habla De lo que no se habla Y eso yo lo aprendí Mi hermano Más allá De problemas De falda Yo voy a cumplir Con mi rap Como Dios manda Tú vení acá A tirarme la pelapa Que después el clap Te haga así En la espalda La verdad Ricto Te voy a contarte algo Que se hace Muy bien No se habla de lo que se habla Yo mi hermano Es algo que quiero No de recién Tuve esta siguiente discusión Y la quiero tener Con usted My friend Espero que lo entiendan Y que lo entiendan bien Knock knock ¿Quién es? Knock knock Encima Encima ¿Quién? Encima El que te miran Encima El que te opaca En todo sentido De la palabra Encima El que tu madre no conoce Pero que cree que eres tú Ábreme la puerta Culeado Ábreme la puerta Concha de tu madre Te estoy diciendo No Yo ya no quiero Knock knock Yo ya no quiero Estar cerca de mí Yo A los 16 Era inseguro Y te quería Pero hoy Yo solo quiero alejarme de ti Nunca fuiste mejor Que el que tenías al lado Fuiste cruel Con tus compañeros Y me dejaste Con las manos rotas Por tu culpa No sé saludar Donde no te conozcan Porque resulta Esquizofrenia No sé si está improvisando Si esta hueá está escrita Hermano Estoy te la confundió Bueno Que cuando Pero igual está bueno Se consume el algodón Se consume el algodón de azúcar Y la taza se llena de moscas Se nos muere la reina Y nuestras manos Que ya no se encuentran Se vuelven solo hormigas De una colonia sin dirección El amor propio Es lo que me hacía falta Y me hizo falta En más de una ocasión Yo no vengo a que me condenen Ni tampoco busco redención Yo solo busco expresarme Porque el hip hop Es mi pasión Y es algo que yo tengo muy presente Seguiste improvisando Para ustedes Para la gente Porque entiende mi hermano Como dijo Blue One Muy diferente Mi freestyle Es del momento Pero el momento Es para siempre Ricto Te voy a corregir algo Que me quisiste tirar Me parece muy malo Que me vengas a criticar Hermano entiende ¿Por qué carajo A mí me vienes a juzgar? Me dijiste que no me tome La vida como un juego Pero si quiero vivir la vida Me la tengo que jugar Oh Hermosa 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 Y bueno La verdad Tal vez me faltan Palos pa'l puente José Domingo disparó Cabros ¿Qué hacemos? ¿Vemos? El round improvisado De encima O lo adelantamos Pero así me quieren Yo siempre he estado presente ¿Qué opinan? Hijo mío que aún no nace Tu padre Vive pa' siempre El más inmaduro Pero el más hiriente Es duro aceptar el pasado Es crudo vivir el presente Espero poder enseñarte A hacer arte Pa' expresarte Sin tener que transformarte En alguien diferente ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Chucha diferente Con diferente Ricto Yo te quería, amigo ¿Y tú? Tú me faltaste el respeto Pero eso no importa Cabrón Ricto sabe lo que sabe Este cabrón cree que Yo estaba hablando en serio Cuando en el Face Off Me puse a hablar Como en el History Channel Llegó un cabrón A la tienda de empeño Con un disco de Ricto A ver qué sale Le dijo No sé, viejo Llamaré a un experto Creo que vale Un CD de Big Poon Y dos jales Igual dos jales Y un CD de Big Poon Igual, brigido Bueno, depende cuál disco, hermano Depende del disco Igual tiene unos buenos Con la Terror Squad Igual, hermano Está brigido ¿Vos quisiste tirarme, drogadicto? ¿Te querías pasar de bio? Llegaste cualquier año tarde Para tirarme esa guada Tendrías que batallar conmigo Cuando tenía el pelo teñido Eso no se hace Eso no se hace, hermanita No tenís que a mí dejarme mal Para que la gente te siga Más encima me tiraste De la discapacidad Qué bajo Tenís que caer Para llegar para arriba Espero que alguna discapacidad Nunca llegue a recaer Sobre ti Sobre tus familiares Amigos de familia No hay que burlarse Esas hueás Y los culeos No se rían Oh, los culeos Les digo que se pongan Al serio y se ríen ¡Qué porquería! Yo soy Robin William Es verdad Porque los enamoré Y los alegré Con mi sufrimiento Seré conocido Como el mejor comediante De todos los tiempos El que llegaba presente A estar en cada evento Porque los guones saben Que a veces la cago Cuando digo las palabras Y si la cago Me avisan Porque me cago De la risa Porque saben Que siempre digo la verdad Incluso cuando miento Corto Tony Montana Necesitan tipos malos Como yo Para decir Ahí va El cojo bueno Para el hueveo Después de que me dijiste No nos tiremos personales Nunca más Te creo Pobre público Para que se le diga Que encima te huele La reta ¿Para qué con eso Mi hermano? Me fallaste el ricto Hubiera sabido Que este culeo Venir así Hubiera traído Los screenshot listos Ya no le hago eso De los kilos Antes era bueno Pero ahora no es mi estilo Yo dormiré Sabiendo que di lo mejor de mí Y tú dormirás Sabiendo que traicionaste Un amigo Este culeo Es un desastre Ricto Buenas las estructuras Que me preparaste Pero yo encuentro Que están de mal Las pelas feas Que me tiraste Basek ¿Dónde estáis? ¿Cuánto le pagaste? ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Oye! ¡Eso es todo bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Basek! ¡Oh, oh! Están ahí en la sierra Con Berbani Y con Tau Lo voy a ganarse Un sueldo Sin de mal Yo estoy loco Y loco De remate Este culeado Este culeado Le faltan Un par de guates Este culeado En el fondo Daría lo que sea Por salir Hasta en el programa De la Divi A este le dice Conductor de aplicación ¿Por qué? ¡Divi! ¡Por qué! ¡Ah! Ahora no se ríen Pero cuando es pa' mí Sí se ríen Los culeados Y eso que yo no sé Nada de la verdad De Ricto Lo que dije Es todo inventado Será mal Sí ¡Ah! ¡Ah! A ver Celebramela de nuevo Le estoy demostrando Que no es necesario Ser un panadero En un reality Para hacer que las masas Caigan en tu juego ¡Oh! Crudolf Esto es Control mental Pero te va a cerrar Va a abrir la ventana 401 Tomen agua Lávense los lentes Después del desayuno Eran los lentes Pero fue un momento Menos oportuno No importa Siempre he tenido Que sacarle el palo Al siete Para tener que ponerme Un uno ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios santo! ¿Por qué esto es freestyle? ¿Esto es escrito? Muy bueno Si fuera una origen de Australia Que se meo en la cara ¿Qué es lo que? Ya, cabrón ¡Eso! Un poquito más adelante Que soy La leyenda Para mí, por favor ¡Eso! ¡Eso! Que soy La leyenda ¡El icono! El más grande Representante De Villa Alemana Sí Soy yo Encima de tu hermana Oye, la pulenta Si esa ciudad La llega Yo ya no estoy En la rama Soy tan ficha En BA Que Que Carlos Pinto Me va a ver Toda la semana ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Es un BA? ¿Es un BA? ¿Creen que yo estoy arrepentido? Uno no saca na Con arrepentirse del pasado Ya, cabrón Disculpenme Lo voy a adelantar, hermano Pero... ¡Pichula o el Destructor de Mundo! ¡Ah! ¡Clausiabundo! ¿Por qué no me puse Don Pichula o el Destructor de Mundo? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A, ja, ja! ¡Derril de mal la weá! Ni siquiera es un nombre ¡Papar que le muestro Batman en Ciudad Gótica! ¡Yo estoy contento! ¿Te puedo creer El que improvisó Todo esto Concha de tu madre O sea, así mi hermano Siempre te he respetado ¡Oh, oleado, weón! Eso sí que estuvo robo ¡Ay, ay, ay! ¡Tanto tiempo que me preparé! ¡Para venir a enredarme ahora! Hermano, no te crees Concha de su madre Y yo que la había hecho de cora Pero no importa, weón Cuando uno se equivoca Después mejora A lo mejor Ya no tengo novia Pero un abrazo de madre Es mejor que un abrazo de señora ¡Oh, oleado, weón! Puta, tuvo que haber cortado El rap, por mano ¿Qué me parió? Gracias Al rap A sus bases A los que hacen el rap Desde la cuna Porque desde el corazón Le nace Gran, encima, bueno Quiero dedicarle Un gran abrazo Y un beso A todos ustedes Que han apañado mis frases Y me paso por el pico A todos los guones Que cuando yo era chico Me hacían bullying En la clase ¡Yeah! Eso no se hace Esa weá Es ser una persona De mala calidad Mala clase Puta, la weá Es terrible, hermano Usted no sabe La pena que da Pero esas son batallas Que se dan en la intimidad Las batallas más fuertes Se viven afuera Del círculo De batallas de rap Las batallas Las batallas Las vive un drogadicto Que quiere salir Como Cayu Que quiere fumar del vape Sabiendo que no se puede fumar aquí ¡Más buena! Ah, está bien Disculpen, gente Disculpen, la verdad No quise darle Una mala experiencia La memoria me falló Pero no me falla Mi buen sentido De contingencia Recuerden, mi hermano Nunca caigan Ni en engaños Ni en embrujos Y en realidad Toda esta weá Es un circo En lo esencial Está el lujo Round 2 Fuerte el aplauso Para encima, mi gente Fuerte el aplauso Para encima No, es que Tuvo que haber cortado El round, hermano Ricto, ¿vale? Pruebe el micrófono Y todo Quien, te démosle Un aplauso fuerte A esta batalla Por favor Para que Para que Puta encima Qué lata, bueno Qué lata, bueno Así que vamos con todo, ¿vale? Yo dije, cabrón Que esta batalla No iba a salir bien Yo dije Pensaron que era hate O la weá Pero lo decían En serio, güey Vale, vale Qué lata, güey Ricto Yeah Qué lata, pero la encima En volar loco De verdad Se preparó, güey Así se llama Este round Ya gente, amo Yo, yo, yo Sé que marió Cada hongo que consumes Cuando tienes flores Todo lo destruyes Pierdes la cabeza Por monedas que ni tú ves La planta te mata Estás en el final del túnel El efecto estrella Acaba apenas te hundes Las preguntas Las preguntas de tu cabeza Pau te sacuden No uses la pluma En rivales que te obstruyen Si la ocupas bien Puedes llegar hasta las nubes Si quieres un salto Será mejor que te enchufes O a los 64 Trabajarás en un super O en un McDonald's Con una M En la gorra que uses Mientras que tus brodas Te hacen la L De loser Te matan las copas Pobre diablo Como Cuphead Yo soy el más técnico En torneos Dime Liu Ken Hoy vengo a matar a Kumas Como Ryu y Ken Mis manos construyen Puro fuego No te hagas acá El Darkman Como Sasuke Si en batalla vas Modo Zap Olochi Pudden En este Def Jam Se ha colado un Mugen Te saco a la fuerza De la escena Es Smack Super Endgame Let's get ready to rumble Estás arruinando El game de Coolher Endgame Let's get ready to rumble Están arruinando El game de Coolher Endgame Let's get ready to rumble Están arruinando El game de Coolher Endgame Let's get ready to rumble Están arruinando El game de Coolher Entré al game Cuando escuché El mensaje de Kulchen De Supren Y la super técnica De Rugged Cuando el Free de Plaza No salía en Youtube Y la voz de Lunder No tenía autotune Más arte Descúbrese Las paredes de Urbes Que las paredes Del Museo de Louvre Los mejores cifres Son de amigos Que se unen Los mejores freestyle Ni se graban Ni se suben Hoy todos construyen Su canal Pa' ser Youtubers Antes entraba un canal Pa' grafitear un túnel Cambiaron sus latas De aerosol Por Red Bulles Cuiden su nariz Y no su perfil De iTunes Me he ganado el pan Hasta rimando en un tren Del arte no se come Esto solo nutre Comí tanto polvo Que escupí mi cumbre El hambre de victoria No cae a tripas Que rugen Que te guste Hacer reír a multitudes No suple Aquella depresión Que te consume Ellos amarán El personaje Que construyes Pero no evitarás Que tu persona Te repudie Sube Al home studio Y no me estudies Que ganes batalla No hará que en la vida Triunfes No necesitas Dem purgue Ni Dem season Necesitas que te den Sesión y ayudes ¿Piensas que la mierda Que me tengas Me destruyes? Si gane o pierda Volveré a mi pega el lunes Me espera mi cueva Para que labure Solo callo a payasos En la escena Como Bruce Wayne Tu discurso maduro No nos incumbe Si eres chileno bro ¿Por qué no lo asumes? Delivery Con acento extranjero Como Uber Hoy te baja de la nube El ingeniero en Google Yo rimaba en buses No importaban viewers Mi hijo La única reproducción Que me urge Le fallo a las compes Pero no a sus cumples Porque soy un hombre Y no un logo de Lunder Endgame Let's get ready to rumbo Están arruinando El game de Cooler Endgame Let's get ready to rumbo Están arruinando El game de Cooler Endgame Let's get ready to rumbo Están arruinando El game de Cooler Endgame Let's get ready to rumbo Están arruinando El game de Cooler Fuerte el aplauso para Ricto Mi gente Dale Que se escuche Bueno el rom Creo que este fue el rom Más flojito Pero además del rom Con beat del Ricto Estuvo bueno Sí pero Pensé que Puta Con los temas de Ricto Y los cypher Que uno lo ha escuchado Pensé que Pensé que se venían Las métricas animales Todas las técnicas Pero no aguantaba Lentito No tiró mucho Fue un tema Se desfasó harto Si es que eso escribió un tema Nomás Con beat Es una experiencia Así que les quiero pedir Que por favor Miren la pantalla El centro de la pantalla A ver Suéltame el beat Oh está buenísimo Todo Todos 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 Van a Regalar una suscripción En Kik O en Youtube Después de este video No hay amigos Nadie sabe Asumir Que lo suyo Es suyo Dejen de estar basura Debajo de la alfombra En algún momento El polvo Les va a dar alergia Ellos Ellos son más ropa Que piel Ellos Ellos tienen más cara Que alma Pastillas En modo D.C.O.S Y placeos Sentimentales El lava Del cerebro Entiendan Que yo no hago música Para que ustedes Vuelvan el clario Yo no hago música Para que ustedes Bailen Yo hago esto Para que sientan algo Sientan algo Mi tío Cuando le da la hueá Tita cera Me descarro la piel Me arranco los órganos Mi tío Cuando se le acaban Los monas Con mi alma En este escenario Y pareciera No ganarle Nada He pasado Mis sufrimientos He pasado Mis alegrías He ganado Cuando sentí Que había perdido Y gané Cuando sentí Que había ganado No me sirvió De nada Cuando uno Le entrega Todo el juego Uno se pregunta ¿Quién quiere El juego De mí? Mi mamá Llegando A la reunión De afuera De mis compañeros Fallecidos De mis compañeros Cuando uno Está al almuerzo Hago entrega De mi corazón Sobre este escenario Por ustedes Me hice mi nombre Por ustedes Me hice leyenda Adiós amigos Adiós organizadores De Boca Monta Ustedes saben Quienes son Adiós Emprendedores Buenos y sinceros Gente buena En entornos malos Gente que me escuchó En la última década Pero weón Como que da la sensación De que se va a suicidar Weón Weón Medio como Muy mala vibra Esta weón Hermano Ojalá No haga nada Raro Weón Gracias a mi padre Gracias a mi padre Que me dio El humor Que tengo Que chucha Gracias a Dios Que me permitió Vivir Siendo que nací Con seis meses Y medio De crecimiento Ay hermano La vida no es verdad La vida es una mentira Uy weón Me dio muy mala espina Las batallas son una verdad Que no es verdad Es un planeta Que gira sobre sí mismo La poesía está En un zapato roto De un niño Que cruza un puente La poesía está En lo que se calla Y nunca dice la gente La poesía está En no buscar ser mejor En buscar ser diferente Muchas gracias Por la atención Que me tuvieron Los quiero mucho Hasta siempre Bueno Anda la sensación De que va A atentar Contra su Muchas gracias gente Por el respeto A lo largo de mi carrera Gracias por vivir Esta experiencia conmigo Gracias Ricto Por batallar conmigo Gracias gente Por invitarme Por tenerme fe Los quiero mucho Los llevo en el corazón Muchas gracias Y gente Que se escuche de verdad Un aplauso para encima Todo crudo Se escuche un aplauso fuerte Para Ricto Mi gente Para los dos Una batalla Que tiene Hartos mensajes detrás De lo que se dice Y que espero Que podamos Estar ahí En los momentos De cada uno ¿Vale? ¿Qué fue esas palabras Wean? ¿Qué fue esas palabras? Dejan peor Uff Uff Hermano Chupucha cabrón Oye cabrón No se vayan Porque vamos a ver Proma bro Versus SZ Me parece que encima Se equivocó Tuvo mala preparación Debió haber Terminado los rounds Hermano Yo creo que eso fue Lo más duro Wean No, no sé Wean Que fue muy perturbante Este batalla Deseo mi vida Hacedora Necesito Toda mi vida No creo que Que haya Que haya sido Mala la wea Wean Yo creo que Algo pasó ahí Y el loco Por respeto a la gente Y por todo Debería haber acabado El round A mí si me pasara Mira A mí si me pasara Que yo no soy Baterscan Nunca me he subido A batallar escrita Nada Yo terminaría El round Wean Por lo que he visto En las batallas Escritas De las personas Que yo admiro He visto Que cuando tienen Tropiezos Se traspapelan Con los round No siguen No sacan el cel Ni una No siguen Dicen así Tiempo Freestyle es poco Un puente para seguir Si se te olvida Claro El freestyle es como Para armar un puente Para algún set Que se te haya olvidado Para juntarlos Claro Pero no Para transmitir Para culiao Tirarme un podcast En esas se fueron Wean Y eso mi gentecita Eso mi gentecita Gente